Hola, somos Olga y Teresa y estamos en una nueva edición de Ask the Player para responderos todas las preguntas a todos los madridinos. ¿Cuál es tu posición del campo favorita para jugar y en la que crees que puedes demostrar tu máximo potencial? Bueno, sí que es cierto que siempre he jugado de extremo en la selección también, pero bueno, no descarto también jugar de lateral porque también creo que este año en el Sevilla Fútbol Club me he desenvuelto bastante bien y he cogido mucha experiencia ahí. ¿Qué se siente al formar parte del Real Madrid? Pues la verdad que me hace mucha ilusión porque al final es un club grande que aspira a cosas grandes y me llama mucho el proyecto que tiene la selección femenina y que estoy muy contenta y con ganas. ¿Cómo fueron tus primeros días como jugadora del Real Madrid? Pues bueno, cuando llegamos nos hicieron las pruebas médicas, tuvimos fotos para la página web, algunos test, análisis y bueno, ya empezando a entrenar y cogiendo el ritmo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la ciudad deportiva? La verdad que al llegar a Valdebebas las instalaciones fueron, me parecieron impresionantes porque son bastante grandes y la verdad que tenemos unas instalaciones creo que inmejorables. ¿Quién es tu jugador favorito en el equipo masculino del Real Madrid? Marco Asensio. ¿Y tú? Moverich. ¿Cómo describirías tu estilo de juego? Pues bueno, creo que soy una futbolista que me gusta tener el balón, asociarme con las compañeras y tener el balón y no perderlo. ¿Te gustaría convertirte en una leyenda del Real Madrid como lo es Sergio Ramos? Creo que Sergio Ramos y yo pues compartimos que somos de Sevilla y andaluces también y bueno, creo que siempre es un icono aquí en el club y siempre sería un buen ejemplo fijarse en él. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues bueno, ahora que estoy más lejos de casa pues me quedaría con el pulpo. ¿Qué se sienta en ser campeona de Europa con España? La verdad que fue un momento que creo que jamás olvidaré y sobre todo muy orgullosa de haber conseguido ese éxito para nuestro país. ¿Cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos tras la pandemia? Pues bueno, fue una pretemporada, bueno, está siendo una pretemporada un poco rara porque llevábamos mucho tiempo sin entrenar, pero bueno, yo tenía muchas ganas de tocar ya el balón y bueno, cogiendo el ritmo poco a poco. ¡Hala Madrid!